NARUTO ULTIMATE NINJA STORM 4 Ahora vamos a jugar el rugido de las 10 colas, el jutsu de las fuerzas aliadas Vamos a jugar este a ver que tal se nos da Y ya saben chicos que si les gusta este gran juego por favor déjenme su like, comenten y compartan con sus amigos Y suscríbanse para más videos de este gran juego Abajo en la descripción les tengo mis redes sociales como Facebook e Instagram para que se enteren de todas las novedades del canal Y pues sin más que decir iniciamos con este gran capítulo de este gran juego A ver que nos tiene este juego preparado El rugido de las 10 colas Eso es los 10 colas Yo pensé que el chakra de las 10 colas desapareció No tiene emociones ni ideas Es el mismo embodimiento de la energía de la naturaleza que flota por el mundo Yo intenté capturarlos a la vez que los 10 colas desaparecieron Pero ellos son más fuerte que lo esperábamos Hmm Look out, it's kicking off Naruto, Oren, Kakashi, and Gai Okay Listen up First you need to keep away and watch it Coordinate your attacks with how it moves To do as much damage as possible Andando Oh, aquí Destruye al 10 colas Combate sin la posibilidad de cambiar de líder Los ataques de Kurama se disparan hacia un objetivo fijado Si mueves el joystick derecho Puedes cambiar el objetivo fijado Cambia constantemente el objetivo para destruir los ojos de 10 colas Oprime triángulo y cuadrado para lanzar una bomba de gran de bestia con colas dispersadas Así podrás dañar a varios objetivos Si mantienes oprimido cuadrado podrás aumentar la fijación y herir aún más al objetivo Ok, le estamos dando, creo Cuidado Disparemos todo lo que tengamos Cuidado con eso No, si me dio, ahí se me dio Buena, golpea el ojo central con el ninjutsu del apoyo Vamos, 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 vamos Cuidado con ese ataque Estamos bajando vida, pero no tanta Hay que darle, hay que darle, hay que darle Eso, le estamos dando, le estamos dando Necesito energía Ataca Cuidado No, si me dio Ayúdame Eso Es hora Démosle Golpasos Vamos Eso podemos Vamos Ok, tengo que saltar No le da yo Para saltar No puedo disparar Ahorita Cuidado 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 Le dimos Le dimos a otro ojo Pero todavía tiene muchos ojos Le dimosle al de abajo Amigame Amigame Le dimos Estamos dando al ojo Dios Ojos que tiene Ahora sientes que Vamos Le dimos Hay que darle Ahora Golpazos Directos Vamos Kurama Ok Lo dañamos Ahora Ahora nos están persiguiendo Pierden 10 colas Antes de que te atrapen Cuidado 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 Aquí Si nos puede hacer Mucho daño Que no nos dé Porque si nos da Valimos No, si me dio Ahí No, estamos No me tiene que dar No me tiene que dar Cuidado Que no dejará de perseguirnos Cuidado Casi Casi Nos atrapan Casi Nos atrapan Cuidado 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 Vamos Aquí no puedes pasar 10 colas Preparados R1 Triángulo YX Círculo Vamos Triángulo Ve, ve, ve Cuatro estrellas Otra vez Es la hora Pero si sigue vivo Triángulo Stop Naruto Shadow Clones Are useless Now They're all Just a bunch Of headless Chickens Lo que están viendo ahora es el Jutsu de las Fuerzas Ninjas. Este Jutsu los dejará hechos polvos. El mundo, el mundo, no acabará aquí. Acabará aquí, digo yo. Aquí es donde la batalla, en realidad empieza. Ok, lo tumbamos con el poder de la piedra. Nos estamos quemando, ya que se muere el maldito ese, diez colas. Sí, ahora es el momento para tu... Triángulo, triángulo, triángulo. Ok, aprieto rápido los botones. Activa el factor secreto. Resultados de combate, una A. Ahora me voy a quedar un poco callado para ver la cinemática. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Cambio de forma? Bueno, es hora de mostrarles la desesperación. Esa es la ubicación de... Esa es la ubicación de... Vamos a morir... Inuichi, haz contact with everyone on the battlefield. Everyone, listen up. ¿Ah? Ahora hemos rompido la cabeza. La estrategia de combate básica. Ahora... ¿Qué siguiente? ¿Qué es lo que nos ha llevado? Nos sigamos... Nos sigamos mostrando la desesperación... ...en detalle de minuto. ¡Cubre de caldo! ¡Cubre de caldo! ¡No! ¿Qué podemos hacer? ¡No! ¡Para! ¡No! 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 ¡Ero! Naruto... ¿Sabes... ...que Lady Hinata... ...hieste de morir... ...por ti. ¡Que significa, Tu vida es parte de una imagen más grande. Creo que mi vida era parte de esa imagen también. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué aquí? ¿Por qué... ¿Por qué vas así? Porque tú... Digo que yo era un genio. ¡Negi! ¡Negi! ¡Vamos, Negi! ¡No nos dices! ¡Negi! ¡Negi! ¡No! ¡Esto no puede ser! Pensaba que nadie iba a matar a tus amigos. Esto va a suceder de nuevo y más. Todos lo que habéis enterado y decir todos tus ideas se convertían en mentiras. ¿Qué tienes en esta realidad Naro-to? ¿Qué te ata esta realidad? ¿Pero quién le dirías que hay que vivir en realidad? Pero, ¿quién dice que debemos de vivir en realidad? en la realidad. Pásate a nuestro mando de una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no También debes saber que es una curva poderosa. ¡Clarge! 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 No quiero eliminar las caras que he comprado con mis amigos. Y no quiero que los se rompáis. Realmente eres un niño. Si consideras la pena de las muertes de su enemigo siendo caras, Entonces, ¿cuál es el uso en protegerlos? ¡Hasta de intentar ser un tío inteligente! Cuando se trata de mis amigos, estoy preparada para tener cualquier tipo de dolor. Nunca voy a darles a ellos. Sí, quizás es malo. Pero lo que me afectaría el mayor es si mis amigos no estuvieran aquí conmigo. ¡Perozado! ¡Hm! Entonces, ¿qué es tu punto? Te agradezco por nos detener. ¡Has hecho bien! No cambia nada en el final. Solo hace cosas más difíciles. La única conexión entre nosotros y los Tentales se rompió. Se está en control. Entonces, ahora. Seguir a terminar, ¿no? Ah, I see you had the same idea as me. Naruto, hold the fort here. Kigachi-sensei! Yes, this is where the real fun begins. Ruggido de 10 colas, fin. Muy, muy intenso este capítulo, la verdad. Mucha historia, muchas muertes. La muerte de Neji. La muerte de los padres. Pero pues, hay que seguir adelante. No hay que perder. Acabamos con esta, así que en el siguiente episodio vamos a seguir con, ahora sí, al campo de combate, el poder de los Takas. Y pues, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video o directo. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Sin más que decir, en el próximo video. Un saludo y hasta luego. Chao, chao. Y aquí les dejo mis videos anteriores, videos random y mi canal. Suscríbanse y hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!